Continuamos con la historia del Arturo y tengo un caballo. ¿Mi caballer? No, no es mi caballo. ¿O sí? ¿Lo es? Pensaba haberte perdido. A mi caballer. A mi caballer. Tengo que sacar esto. ¿Viste como lo llevo? Quizá... No la guardo, se bota... A ver. Estaré como últimos. Bueno, acabo de perderlo. ¿Cómo está acá ahora? Está bien. Quiero ver la hora. Son las 7. De la mañana, ¿no? Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir... No, para allá no. A la oficina de correo. Y ahí vamos a hacer la misilla. Vamos a hacer esto. Vamos a comer allá. Ya. La verdad que estoy acá. Y acá puedo sacar las armas. No. No, a la vez. No, a la hora. No hay una. No hay una. No hay una. Qué bueno que... No perdí a caballer. Me dio mucha pena... La última entrega de haber perdido a caballer. ¡Gracias! También tengo recompensas acá, en todos los condados. Acá no hay tanta autoridad como en el otro lado. Pensaba que iba a tardar más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. 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 There's a girl. Yeah. Ah, mira Uy, esto Vamos a Conchito Mali No, Conchito Mali, corre, corre A ver ¿Lo podemos pasar? No, pues nada de eso Voy a atacar Estamos lejos de aquí, puta en la guardia No, si no quiero hacerle daño A ver, pero ataquen al resto, pues No van a atacar a mí, nomás Arrojo, culé Ya, no, no lo pesquemos Ya, no es capo Oye, acá ¿Por qué hay como una niebla negra, güey? Qué wea No, 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 no No, 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 no ¡Ay, Authority! Vamos Agrees Ey eso yo cuídalo para para 空 el um tio vier en su Lo que viste, lo que viste fue la gente que perdieron todo lo que salvaje, la salvaje de pezones. Los fallos vienen de Europa para arreglar una gran venganza en la última creación de Dios. De una manera interesante que los chicos tienen que preparar para la muerte. Me siento que he perdido mi vida tratando de enseñarles a los chicos. Lo amo, pero lo hago. Bueno, lo dejamos de amor aside. ¿Crees que tenemos esto? No te nunca dejamos de amor aside, Arthur. Es todo lo que tenemos. No. Ahora es cuando notas como que hay más gigantes. Preguntas a ti, Yon. Te lo tengo. Gracias. Buena suerte. Venga, rápido. Quédate quieto. Después la vamos a sacar. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos. ¿Ves ver esos dos? Están fuera de la vista. Ya, ¿qué hay que hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Bronte! 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 Exploreo un poco acá, por ver si hay algo. ¡Vamos, Bronte! ¡Vamos, Bronte! ¡Vamos, Bronte! ya vamos ahora sí compare ya ¿qué haríamos de copadre? vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quick, get on your friend on that boat before anymore, and show up. Put him in the front. Bill. Help. Got him? Oh, come on, Lenny. All right, come on. Let's get out of here. oh hey big man we're gonna ransom you or what your pussy I am because from where I'm sitting you're the one deserving of pity my friend all your men all your money it weren't no match for a bunch of bumpkins you are nothing you do nothing you mean nothing you stand for nothing me I run a city and when the law catch up to you you will die like nothing I am this country you 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 are what people are running from I possess things that you will never understand you don't even possess your own men a thousand dollars to the man who kills him and sets me free you know what are you gonna say now they are even bigger fools than you no doubt the law will find you already the dogs are on the way oh yeah oh you're right you are so right they are good at smelling filth huh so health has got to be this our friends are going to come and rescue you you're a repulsive little maggot call them now you call them you call them you jesus part of your philosophy books cover feeding the fellow the god damn alligator dutch the part that covers weakness that part i don't know well i do it ain't nice i know it but it is us or him i figure it might as well be him a goo sí pe Reid yeah see if he doesn't come back 나는 but 77 I'm6 check it out I am so I am I am so I am ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, no hay nada. Vamos a hablar con este compadre. ¿Se acuerdan? ¡Se acuerdan! El banco. Karen, Tilly y Abigail. Los enviamos. Todos dicen lo mismo. No hay más que un guardado armado. ¿Y la policía? Es una ciudad. Hay policías. Pero, desde que podemos decir, los patrullos todos irán este camino. Cuando Abigail y yo nos hicimos la diversión. Esa es la oportunidad. ¿Qué piensas, Arthur? No veo que tenemos muchos elegidos. Si nos rodeamos aquí, sabemos que estamos muertos. No hay nada, pero el plan. Tenemos un montón bastante. Sabemos cómo luchan. Los policías no parecen tan difíciles. Así que, si volvamos rápido. Yo creo que lo hacemos en el día, con una distracción. Eso es lo que José está diciendo. Es tan buen plan como cualquier cosa. Creo que me acuerdo. Cuando lo hacemos en la noche, hay una broma de salir a la bancada. No puede hacer eso silencio. Puede que nos acercie más fácil. No, no. Solo asegúrate. Cada plan es un buen plan si lo ejecutamos correctamente. Cada problema que tuvimos fue porque no ejecutamos correctamente. Exactamente. Incluso Blackwater, desde mi comprensión. Estás correcto. Vamos a robar a este maldito. Todos obtengan un descanso. Seguimos en la mañana. Se ve inteligente. Seguimos a la luz. Seguimos a la luz. Y dentro de seis semanas, vivimos una vida nueva, en una idólica tropical, gastando los últimos de nuestros días como agricultores de banana. Vamos a salir de este lugar de Dios y vamos a robarnos una bancada. Vamos, José. Seguimos. No tenemos todo el día. Siempre armado. Ah, más moderno la instrumental. Interesante. Esto es todo, señorita. El último. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? ¿Qué ha pasado a ti, John? Has perdido todo tu corazón. Solo intento estar real sobre todo esto. Real. ¡Oh, cómo detesto esa palabra! Así lleno de imaginación. ¿Cuánto pronto nos enviamos? A pronto que obtenemos una pasión organizada. Volvamos a Argentina. Y otro alrededor de la caja. ¿Qué es el dinero en Blackwater? ¿Nos vamos a dejar eso detrás? Olvamos. Olvamos eso. Está desaparecido. No te hablas como es el único dinero en el mundo. Vamos a tomar eso y más. Vamos a tomar eso de las personas que nos van a tomar. Esto no es una operación de la ciudad de la ciudad. Esto es una gran banca de la ciudad. Exacto. Con seguridad, guardia, policía. José ha hecho su reconociencia. Nosotros estamos sobre esto. El plan. Una última vez. José y Abigail. Seguimos a la policía. Nos vamos tranquilos y rápido. Don y Lenny. Seguimos las puertas de frente. Javier toma el salón de la parte. Bill, Micah, y Charles. Control la gente. Me y Arthur. Me y el autor. Seguimos con el manager de la bancaria. Y los. ¿Tienes? ¿Tienes? Sí. Señoras, nos vamos a ir. ¿Cuánto tiempo necesitas? No mucho tiempo. 15 minutos o menos. Usted sabrá con el ruido. ¿Tienes problemas? Nos vemos en el campo. Buen suerte, señoras. Seguimos. Todos saben la estrategia. ¿Estamos en laライ de la calle? Estad tranquilos. Ellos nos esperan. De nada. De ningún problema o problema. Voy a volver al campo. Sistemos en octubre. ¿Estamos felices? ¿Estas bien, Bill? Sí, claro. Y irse con Charles. No queremos estar venidos. Seguimos como los de los familiares. Esto es lo que están. Cowboys. Una vez más. Y otra vez. Una más. Vamos a ir. ¡Vamos! Algo me dice que se va a cazar la cagada. Esto técnicamente es como en la mitad del juego. Entonces acá no se puede terminar. Ni en primaria, ni en misión secundaria, nada más queda harto. Buena facha para robar. ¡B・Las, vamos a esconderlo! ¡Vamos a esconderlo! ¡Ah, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién crees que eres? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la dinamita, no la veo No, 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 no ¡Eso mierda! ¡Esa es física, eh! ¡Eso mierda! ¡Esa es física, eh! ¡Eso es suficiente! ¡Hay que haber una rata! ¿Verdad quieres hablar de esto? ¡Estamos matando aquí! ¡Vamos a la ropa y agrega su fuego! ¡No se lo pueden hacer! Tenemos que restatarnos aquí ¡No se lo guarden en el ¡Gracias! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Pon! ¡Vamos a matar la cien o no vamos! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Eمة estresar! ¡Estema! ¡Este estresar! ¡Yup! ¡Aguanta ahora! ¡No puede dejar! ¡Suscríbete a alguien! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Vale, vale! ¡Eso! ¡Oh, hot dog! ¡Eso es treinta cuadras a veces, eh! No sé por qué. ¡Eso es treinta cuadras a veces, eh! ¡No sé por qué! ¡No se puede! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Están muriendo todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo sé, Arturito, vamos! ¡Piense que duele! ¡Vamos! ¡No se puede! ¡Vamos! ¡No se puede! ¿Cómo nos metimos en esto? Están haciendo parco, ¿verdad? No, no, ni siquiera. Parece que están patrolando mucho aquí. ¡Arthur! ¡Arthur, podemos entrar aquí! ¡Vamos! 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 Esa iluminación, ¿eh? ¿Alguien nos está traicionando entonces? Por tanto, ocho cornetas y hemos perdido varios, ¿eh? ¿Qué ahora? No lo sé. No lo sé. Esta ciudad está llena de policías. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Unas horas. Vamos a volver al campo. Ellos van a obtener cada uno de nosotros. Sé que ellos van a estar mirando las ruedas. Tengo eso. Un barco. ¿Qué dices? Nos quedamos aquí hasta la noche. Y nos vamos a ir a los barcos. Nos vamos a salir de aquí. Sí. ¿Dónde? Cada lugar va a hacer. Eso es todo lo que tengo. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir a la noche. Nos vamos a volver para la resta en algunas semanas. Yo creo que eso es. Nos vamos a morir en el lugar ahora mismo. Exactamente. Ahora, todos. Calma. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Seguiremos. Vamos a ir. ¡Májame la cabeza! ¡Májame la dock! ¡Me escucho sonidos! ¡Tanko tus manos! ¡Todos se estén atrapados! ¡Golad damme! ¡Esta se va a ser mejor que se estén atrapados! ¡Májame, acuérdate y salte de la luz! ¡No podamos estar aquí! Aquí, vamos a cortar el tren, seguíme Alguien ha venido a la izquierda Seguí abajo y quedé fuera de vista Si no... A ver... 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 Oh, damn it! We're never gonna get past these fellas Arthur, head over to the water See if you can draw them out Draw them out? How? I don't know, make a noise, whistle or something Hmm... Jenkins, is that you? Hello? Is someone whistle out here? Everyone stay down, come on! Wtf. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡DANCE! Estoy bien. ¿Tú? Sí. Esto no se mueve. No. No vas adelante. Tienes que encontrar otro camino. ¡Oh, Dios mío! ¡Orthor! 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 ¡No! ¡Chucha! Me quedo aparte. No saben nadar, creo. ¿Será el fin de Arturito? ¿Lo será? Lo supuso. Íbamos a quedar a la mierda así solos. Y hacer una nueva vida. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ada una variante. Eh, me quedo aparte. Bueno, ¿ví sí. Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! 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 ¡Eso! Reinforcaciones, mon dieu. Tenemos que salir de aquí. Ahora estamos en problemas. ¡Vamos! 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 ¡A todos! ¡Súlame! ¡Vamos! 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 ¿Qué piensas? ¡Tenemos que ir, Javier! ¡No te voy a encontrar! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena vegetación acá! ¡Me encanta! ¡Así nomás nos dan armas! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡En el hombro! ¡En el hombro! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Sueveme! ¡Vamos! ¿Dónde estamos, compadre? ¿Qué estás haciendo aquí? No tengo idea. Estás corriendo de alguien o algo, creo que. ¿Cómo estamos? Hercule Fontaine. Dutch Van der Lenden. Estas ratas derrotas son Micah, Bill, y Arthur. Bien. Bueno, Fusa estará desesperada para encontrarlo. Tenemos que estar muy cuidadosos. Entonces, ¿quién es este Fusar? Un tyrante. Driven por nada más poder y desigualdad. Nosotros solo propósitos es trabajar nosotros a la muerte para hacer él riqueza. Leon quiere la gente que se levanta a Fusa, pero la mayoría son demasiado miedo. ¿Y tú? No estoy de aquí. Le traje cosas en y en las islas, detrás de Fusa. Vamos, vamos a restar un momento. Llega ahí está Equadolche, Fusa's compound. El suga que estos pobres hombres que se mataron a la agricultura se convirtió en esa fábrica. Un poco más que los soldados se convirtieron en otras islas. Un grupo se escapó ayer en la lluvia, esperando encontrar un camino de vuelta a sus hogares. Ahora los hombres de Fusa están huyendo a ellos. Ese viejo fort, Cinco Torres. Mis hombres y yo usamos eso como un huidado cuando estamos aquí. Vamos, sé que hay un lugar donde estos hombres pueden restar. ¿Nos podemos confiar en ti? No veo que tienes ninguna opción. Yo soy el único que puede arrangar un barco para ti. Pero, necesito algo en retorno. Ayúdame a Leon con ese grupo de trabajadores de escape y luego ven a encontrarme en la fort. Si nos ayudó a volver a nuestro amigo y salir de aquí, nos ayudaremos a hacer todo lo que podemos. Gracias. Gracias. Si tu amigo aún está vivo, ellos tendrán a ellos en Fusa. Hay un caer escondido bajo los clífos. Él te llevará a ti justo ahí. Gracias. Los trabajadores están en algún lugar en la lluvia. Espero que podremos ir a ellos antes de Fusa nos doy. Claro. Señores. Bueno. Adiós. Si esto es un paradigma tropico, ahora no es mucho más. Voy a escoger la entrada a esa caja. Arthur. Necesito tener un descanso. Bueno, tú estás bien. Todos tenemos que relajarse. ¿Qué malo? Yo... ... ... ... ... ... ... Sorry boys get some slate Dutch Micah guard this spot Bill do some more scouting carefully Mirai Mirai Finifiamo este cabello compare Ya El nuevo monitor Mira Oh Estamos a Todo no book Y hay mega no book No entiendo Bueno Se ve un mapa bastante bonito Como siempre lo ha sido Ya lo vamos a dejar hasta acá Hablamos avanzado un poco En porcentaje yo creo Así que Hasta acá nos despedimos Adiós